Ella es Sarita Palacio, periodista y apasionada por el marketing digital y las redes sociales. Es amante de la lectura, colecciona infografías en internet. Siempre ha querido tener gafas, pero cada año su oftalmólogo le dice que no. Este año en versión beta definitivamente yo me he dedicado a buscar y lo seguiré haciendo las mujeres ñoñas del mundo de la tecnología. Para que veamos que esto no es un asunto de géneros, que la tecnología es para todos y que también hay muchísimas mujeres que estamos trabajando detrás de este tema para ayudar y aportar con nuestros conocimientos a que este mundo esté cada vez más conectado. Hoy les tengo una ñoña muy especial, está con nosotros Sarita Palacio. Sarita Palacio, soy yo, soy periodista, egresada de la Universidad de Antioquia. Hice una maestría en una forma muy rara que se llama Estudios Socioespaciales, pero mi énfasis fue digital y hoy me dedico a eso, a construir territorios y marcas digitales. Hablamos un poquito, Sarita, de aparatos. ¿Qué aparatos tecnológicos tenés? En este momento, bueno, yo tengo además la fortuna de que yo soy una ñoña de vida compartida, la más ñoña del colegio siempre y de la universidad. Todos los años, todos los trimestres hice la bandera y en la universidad me gané la beca por mejor estudiante. O sea, la más ñoña. Mi novio es el hombre más ñoño de la humanidad, o sea, yo no puedo no ser ñoña sin ser con Santiago de al lado. Entonces yo todo el día tengo mi computador, tengo el celular, tengo la batería portable, que además es la vida misma. Hace poco estuve en un viaje y me encontré un dispensador de cargas portátiles. Yo decía, pero ¿por qué no lo han traído eso para Medellín? Yo sería la primera consumidora. Bueno, ¿y cuál es el primer aparato que prendes, que coges, que revisas? Yo duermo desde hace muchos años, así todo el mundo diga que es perjudicial, yo duermo con el celular debajo de la almohada. Y tengo que hacerles una confesión de mi obsesión. O sea, si yo me levanto a las 3 de la mañana para ir al baño, yo prendo el celular a ver si alguien me escribió en el lapso de las 11 a las 3 de la mañana. Y soy tan descarada que a las 3 de la mañana respondo todo el día, desde que me levanto hasta que me levanto. ¿Sari, a quién no le das clic? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas no abrís? ¿Qué cosas no compartís? Yo tengo cierto odio, aunque suene redundante, con la gente que solo destila odio. No me gusta. Me gusta el humor negro, pero no me gusta el humor odio, entonces trato de dar un polvo a los veninos. ¿Y te has buscado en Google? Sí. ¿Qué has encontrado? Unas fotos asquerosas. O sea, todo tiempo pasado nunca fue mejor. Pero me he encontrado, si yo acá me busco, unos artículos de hace como 10 o 12 años, cuando yo trabajaba en revista Semana. Acá, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es posible en la humanidad que la primera foto que aparezca mía se hace una mueca pálida? Es que bueno, por ahí estoy, ¿ya qué más se va a hacer? Entonces aparece en mi cuenta en Twitter, los perfiles en todas las redes sociales, algunos videos que tengo en YouTube. Pues como toda mi prehistoria digital. ¿Y si no hubiera sido comunicadora y si no te hubieras metido por este cuento de la tecnología, qué te hubiera gustado hacer? Siempre quise ser ingeniera, yo no sé por qué. O sí sé por qué, porque mi mamá no quería que yo fuera periodista, porque le parecía que era una carrera muy light. Pero acá está su hija con una carrera light. ¿Tari coleccionas algo? Yo soy coleccionista de zapatos. No sé, no sé. Una obsesión. Además, siempre me falta uno. Y soy coleccionista de libros y tengo que hacer otra confesión, pues ya de mi obsesión, que no va a alcanzar a leerme todos los libros. Pero soy mucho de comprar libros. La meta es leerme mínimo un libro semanal. Si no, me tengo que desatrasar. Pues los que me gustan me los leo y hay otros que solo me los compro por el título. Que es este título y me lo compra, así nunca me lo vaya a leer, porque tengo mil para leer. Entonces yo colecciono libros y colecciono zapatos. Me muero por usar gafas, pero siempre... Gracias, muchas gracias. A ver cómo se ve bien. Me veo más interesante. No sé, me muero por usar y les confieso que voy cada año en el de la oftalmólogo a ver si me tiene que mandar. Y siempre me dice que no me tiene que mandar. A mi papá muy idiota, yo ponía mis gafas sin necesitarlas, ¿cierto? Pero bueno, quisiera. ¿Y el ringtone? ¿A qué suena tu celular? No me acuerdo a qué suena mi celular, pero sé que es un sonido desesperante porque siento cierto desespero de que la gente me llame. ¿No te gusta? No. ¿Para qué me tienen que llamar si me pueden mandar un audio? Para no me llame, no me gusta que la gente me llame. Entonces, no sé a qué suena y suelo mantenerlo en silencio. Saris, esta entrevista del Niño Metro de Versión Beta tiene una parte que se llama las preguntas rápidas para respuestas rápidas. Dios. ¿Estás preparada? Digamos que sí. Muy bien. Saris, ¿cuál fue el primer correo electrónico que tuviste? Pues, Sarita Palacio, arroba latinmail.com. No quiero saber dónde se corre. ¿Aplicación favorita en el celular? Aplicación favorita en SolarWay. De hecho, tengo aplicación para que me diga cuándo ella ha caminado en el día dos kilómetros y cuando lo logre, ya estoy tranquila. ¿Qué prefieres, Facebook o Twitter? Twitter. Yo tengo una creatividad absurda para los nickname, siempre van a encontrar en todas las redes como arroba Sarita Palacio o Sarita Palacio. ¿Qué navegador prefieres? Chrome. ¿Tienes un primer nombre oculto que no dices? Nunca jamás, si me llamas a Sarita no puede tener primer nombre en la vida. ¿La presentación en televisión, las redes sociales o la comunicación? Las redes sociales. Sufro por lo que pueda pasar, por si alguien me pueda escribir, si llego a otro país o a otra ciudad donde por alguna razón no tenga internet, inmediatamente tengo que buscar una Wi-Fi abierta, si no, a mí la vida no me funciona. ¿Prefieres bicicleta o nave espacial? Nave espacial toda la vida. ¿Un ñoño o un nero, una mente brillante que admires? Hawking. ¿Cuál es el invento más importante de la humanidad? El celular. Para los que te están viendo, Saris, un consejo, una recomendación. ¿Qué les quiere decir Sarita Palacio sobre este tema de las redes sociales, de esta forma en la que vivimos ahora los seres humanos conectados? Que uno no se tiene que parecer a nadie ni obedecerle a nadie en redes sociales. Bendito el momento en que aparecieron para que cada quien las use como les dé la gana. Saris, mil gracias por acompañarnos. Ahí la tienen, arroba Sarita Palacio, para que usted la siga también en Twitter, nuestra ñoña de hoy en versión 20. ¡Gracias! ¡Gracias!